Música 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 No es chiquita pero voy a cobrar No, mi amor, no Le estaba tomando video a una familia que está en el carro Estuvo que parar el pinche coquetero ahí Se viene un compano de aparato y es que... Vamos con la bomba de ahí Viene la chiquita, viene la compañera Y le... Y aparato los días el compró el pediódico muy así En la guía y la p*** Y le habló a ese con un viejo Para, voy a ir para que los chiquitos de pediódicos Un chico de pediódicos Y dice, ¿Para que los chiquitos de moto? Y tú con la pantalla Pero no son de ahora, no No, 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 imagino el ver lo que ha pasado Yo soy un chico de pediódicos para allá Ase se lo llevaba mi hijo yo de dos o tres meses ahora lo que quieren es saber que pedo ahora con lo de YouTube ya saben que dan ya tenen de a ver todos los dueños de carnaval ya saben que pedo